Y esta noche continúa y tenemos aquí al flamante y maravilloso Coro Alegría. Es un gusto recibirlo realmente aquí con su directora Gloria Hernández, oriunda de aquí de Silda Paulier. Un fuerte, fuerte aplauso para ella y todas sus hermosas mujeres que están hoy aquí para deleitarnos. 15 años en este mes de mayo de sus inicios. Así que cumplen 15 primaveras en un año súper especial para nuestra localidad en los 140 años de la ciudad de Silda Paulier. Así que comenzaban en mayo del año 2008. Piensan festejar todo el año. Eso nos contaron estas maravillosas mujeres. Y están, ¿saben qué? Buscan participación de caballeros. Así que son muy bienvenidos. No tengan miedo, me decía su directora Gloria. No buscan novio. Ella quiere compañeros realmente que las acompañen en los escenarios y en todas las fiestas que ellas suelen visitar. Ensayan los días martes en Macep, en la sede de Macep, a las 16 y 30 horas y son todos muy bienvenidos. Así que si gustan hacer participe de este maravilloso coro, son muy bienvenidos. Tienen muchísimas anécdotas en todo este tiempo, en sus 15 años y con muchos proyectos. Claro, sí, se pueden sumar también más chicas. Bueno, fuerte aplauso nuevamente y con todos nosotros el coro Alegría. Muy buenas noches. Muchas gracias por esta linda invitación. Comenzamos ya el año con esta actuación que nos llena de alegría. Tenemos unas exalumnas acá en primera fila. Marujita, un beso para ti. Te vamos a dedicar una canción a Maruja Trujillo, que es nuestra compañera de tantos años, ¿verdad? Vamos a cantar en primer lugar Dos Corazones, una cueca chilena. Con un corazón solito no se puede ser feliz El pobre toco es muy ciego, va a detenerse el vestir Y bueno, un conjunto juntito no sabe más que llorar Con un corazón solito yo no te puedo olvidar Dos Corazones, una cueca chilena, como los ojos, la mano y los pies Si uno se enferma de pena y dolor El otro, el otro que está sanito se va buscando otro amor Un día sin saber cuándo, sin saber cómo y por qué En el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, la mano y los ojos, la mano y los pies Por un corazón solito yo no te puedo olvidar Dos Corazones, una cueca chilena, como los ojos, la mano y los pies Si uno se enferma de pena y dolor, el otro, el otro que está saliendo se va buscando tu amor. Cada vez que sale el sol, de Sergio Deniz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Dentro de mi corazón Paso doble te quiero Lo que tienes en tu árbol lo mejor Del mundo entero Paso doble te quiero Lo que llevas en tu notas el balón De los goleos Paso doble te quiero Por estado en tierra extraña Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España En una mañana te quiero decir Y con paso doble se quiso casar Con la sevillana, con la bulería Con la peña negra y la soledad Las cuatro naciones vestidas de blanco Están bailando se fueron con él Y cuando la luna a las cuatro llegaron El rey de la cobra de Dios su querer Y en lo alto de la nube es un palacio crítico Donde vive más alegre que el mismito para hoy Paso doble te quiero Paso doble te quiero Paso doble te quiero Paso doble te quiero Lo que llevas en tu notas el valor De los goleos De los goleos Paso doble te quiero Por estado en tierra extraña Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España ¡Dios! Fuerte, fuerte ese aplauso Me había adelantado hoy al momento Gracias a ustedes maravillosas Invitaba a moverse ¿Quién no se movió, verdad? Al paso doble y las castañuelas Muchísimas gracias Fuerte, fuerte aplauso nuevamente A este maravilloso coro Alegría que nos representa En muchísimas partes del país Y fuera del país Han estado también Muchísimas gracias